Según expresan los principales coordinadores de esta gran feria, no todo es exhibición, sino que también en la misma se realizan jornadas técnicas educativas, en las cuales han desfilado expertos en mango a nivel mundial. El crecimiento exponencial de nuestro mango nos obliga a seguir abriendo nuevos mercados. Hoy estamos analizando eso y yo creo que el complemento o el corazón real de lo que es la feria de mango significan estas jornadas técnicas. El objetivo de nosotros es preparar a nuestros productores, tanto en los conocimientos de siembra, de cosecha, de producción en términos generales, como también en la comercialización. Para las autoridades de la provincia de Peravia, el mango ha colocado a esta desmarcación hacia el desarrollo, al tiempo que expresaron que esta feria ha traído consigo la reactivación económica y social luego de la pandemia de la COVID-19. La fortaleza de nuestra provincia ha estado hoy en día y nuestras tierras en el cultivo de casi 1 a 80 mil tareas de tierra en la siembra de mango, que ya vamos a exportar, se va a exportar este año en mango 40 millones de dólares. Hay una dinámica no solamente aquí donde está la feria, sino que también el entorno comercial se ha beneficiado y también el motoconjuicio y el taxista se ha beneficiado de esta gran actividad agropecuaria que para mí es una de las más importantes del país. Hemos crecido ahora en la exportación de mango producto del gran esfuerzo y el apoyo económico a través de la tasa cero que ha hecho el gobierno dominicano, el licenciado Luis Sabinadel Corona. De su lado, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Perafia, está dando su apoyo a esta feria que finaliza este domingo 19 de junio. Tanto el empresariado como muchas personas han dado un gran apoyo, por eso muevo el despliegue que ha tenido esta importante feria de Expo Mango 2022 y agradecido a CDN por esta cobertura especial desde aquí, desde la provincia de Perafia. Los organizadores de esta actividad mantienen el llamado a la población a que vengan a disfrutar de esta exquisita fruta. En un reporte especial desde la provincia de Perafia, Carlos Valdés, CDN.